Unidos en un solo sentimiento Heidi Producciones e Idea Estudio Tienen el alto honor de presentar a tu cantautora nacional Marielena Faucar Lindo No soy ejemplo de vida y de esperanza Soy ejemplo de errores, lucha y perseverancia Y ahora, ¿qué dirás? Marino Román Balvin Grabando para Heidi Producciones e Idea Estudio ¡Jajajajajaja! Llora y llora y llora Ay corazón, por tu inocencia Te entregaste sola A un corazón que no merece Llora y llora y llora Ay corazón, por tu inocencia Te entregaste sola Te entregaste sola A un corazón que no merece No sabes nada de cariño Te has burlado de mi vida Ahora te odio y te mantengo Tú fuiste malo conmigo Tú fuiste malo conmigo Ancian Laura Clemente Y esposa, Melenia Camayo Mosquera Siempre por el patio más hermoso de Pico Mayo Mira, flores Esa hermosura Esa hermosura Esa hermosura Muy poco tiempo A que durarte Recuerdos tan sonos Te quedarán de tu belleza Esa hermosura Muy poco tiempo A que durarte Recuerdos tan sonos Te quedarán de tu belleza Arrepentido Y llorando Volverás tú a buscarlo Yo ya tendré otro cariño Verdadero Y más duro Arrepentido Y llorando Volverás tú a buscarlo Yo ya tendré otro cariño Verdadero Y más duro Y esos pasitos tunanderos, con la institución tunandera, divino Niño Jesús, de Bellavista, San Agustín de Cajas. No tengo por qué sufrir tanto, si te vas vendrá otro, le entregaré todo mi amor, como te entregué yo a ti. Y así con esta hermosa letra y melodía, ¡vamos! ¡Julio Rosales Huatuco! ¡Vamos!